Hola que tal amigos, les saludo Javier Alfonso una vez más, en este video te voy a hablar de una magnífica aplicación que está pagando 15 dólares por referido, gratis, sin tu invertir nada, podrás generar 15 dólares por cada persona que invites a descargar la aplicación. Cabe destacar que este método solo está disponible para República Dominicana y Puerto Rico y Estados Unidos, si usted es de Estados Unidos no necesitará VPN, pero si usted es de República Dominicana o Puerto Rico deberá necesitar un VPN. El proceso para poder instalar la aplicación es el siguiente, lo primero que debemos hacer es ir a nuestro Play Store y buscar esta aplicación VPN Touch, como ven es el primero que sale acá y procedemos a instalarla. Yo lógicamente ya la tengo instalada y por eso no necesito instalarla. Luego que la tengamos instalada, vamos a abrir el VPN y nos debemos conectar a Estados Unidos. Como ven, acá donde dice Estados Unidos, si les aparece otro país, pinchan clic ahí y eligen Estados Unidos. Le dan conectar, esperamos que conecte. Bien, como pueden ver ya se nos ha conectado nuestro VPN a Estados Unidos. Salimos de acá. Lo segundo que debemos hacer es borrar el caché de Google Play. Vamos a configuración, aplicaciones. Buscamos Play Store. Buscamos, buscamos. Como ven es esta. Y debemos borrar el caché. Para borrar el caché, debemos hacer lo siguiente. Damos clic en desactivar. Vamos a aceptar. Esperamos que se nos desintalen las actualizaciones. Y procedemos nuevamente a darle activar. Una vez le damos activar, en la descripción te voy a dejar el link de la aplicación para que puedas proceder a instalarla. El link te llevará al Play Store con la aplicación de Doge Cash para que la puedas instalar rápidamente. Una vez instalada, procedemos a abrirla. Acá te pedirá colocar tu número de teléfono para confirmar que seas una persona real. Una vez pones tu número de teléfono, te va a llegar un código. Lo colocas y procederás a entrar a la aplicación. Vamos a que cargue. Bien, como pueden ver, este es el interfaz de la aplicación. Luego que tú coloques tu número telefónico y confirmes el código, te solicitará colocar tu correo electrónico y crear una contraseña. Luego de eso, te llevará a esta interfaz de la aplicación. Como pueden ver, acá en Travel, esto no lo vamos a necesitar para nada. Simplemente son ofertas que nosotros no las vamos a necesitar. En Home, igualmente, ese menucito tampoco lo vamos a necesitar. Y en Social es donde nos darán nuestro link de referido para que compartamos la aplicación con nuestros amigos y de esa manera ellos nos puedan abonar los 15 dólares. Cada amigo que usted haga que descargue la aplicación ganará 15 dólares. Como ven, este es mi link que yo te lo dejaré en la descripción. Acá en Cards, es un requisito fundamental que agreguemos una tarjeta. Como ven, ya yo he agregado la mía. Les enseñaré rápidamente el proceso para agregarla. Le dan Add You Card. Daré un ejemplo rápidamente. Acá nos pide la fecha de expiración de la tarjeta. Este es el código de atrás de la tarjeta, que es de tres dígitos. Y SIG sería el código postal de la tarjeta. Una vez colocamos el código postal, le van a dar donde dice Add You Card. Ahí se les añadirá la tarjeta y por solamente agregar una tarjeta, usted va a ganar 5 dólares. Cabe destacar que el cobro mínimo en esta aplicación es de 20 dólares. Espero que les haya gustado el video y les sirva de mucho privilegio. Saludos, nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias!